Música Y agradecerle a Dios primeramente por este gran evento que se ha realizado El día de ayer tuvimos diferentes concursos, estuvimos en diferentes grupos musicales Cuando hemos pasado muy bien, decirle a la comunidad que muchas gracias por ese buen comportamiento A todos los expositores de ganado ahorita de la muestra de equina, especies menores Decirles que muchas gracias por esta gran participación acá en nuestra vereda Gracias a la colaboración de la administración municipal, el señor alcalde José José Aguirre Sanabria Y a los comerciantes de Corabastos que nos han apoyado infinitamente Y agradezco ante todo la visita de tantas personas fuera del departamento Como de la delegación de Zubia, Cundinamarca Y en realidad invito a todas las personas que se vinculen a este evento tan importante para nuestra vereda No, pues primeramente dar gracias a mi Dios por darnos la oportunidad de poder realizar el evento de esta feria La vigésima primera feria agropecuaria Que agradezco a la Junta de Acción Comunal en cabeza del presidente Al ingeniero Moisés y toda la administración municipal por la organización Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los organizadores de esta bonita feria Y decirles que estuvo todo muy bien organizado, que pude disfrutar la cabalgata junto con mi esposo La verdad, exaltarlos y decirles y motivarlos para que sigan desarrollando este tipo de actividades Porque aparte de ser un momento de integración con las personas de acá de la vereda De los campesinos y muchas personas del pueblo que se unen También es la oportunidad de motivarlos para que sigan fortaleciendo ese gusto por los caballos Y en muchas ocasiones por el cuidado del ganado Haciendo un cuarterón de media roda Ellos tienen un trabajo de que nos toca ir a conseguir la gaita al monte Vamos y la traemos, la dejamos que se oríe, la procesamos y la trabajamos Luego conseguimos el chusqui y lo labramos Y empezamos a trabajarlo como nosotros nos enseñaron nuestros papás y nuestros abuelos Entonces nosotros pues empezamos con este trabajo Y para nosotros ha sido una labor muy grande porque es con lo que vamos a pasar la vida Entonces pues son cosas que vienen de atrás Y que si usted mira es importante lo que les estaba diciendo Cada cosa que oficio desempeña Porque los canastos, lo que decía yo Los canastos decimos que un canasto Pero es que cada cosa de esas hechas en gaita desempeña en un oficio No esperábamos tanta afluencia pero de verdad que muy receptivos los productores pecuarios Y es bonito y es gratificante porque se ve el trabajo Hablábamos y veíamos exposición de productos de mejoramiento genético, de inseminación artificial Tuvimos la exposición de un gran campeón y de un gran ejemplar de raza Blonde Aquitani Que también pues muestra una genética superior y se llevó un premio especial el día de hoy De hecho le hacen colecta de semen, sacan las pajillas para suministrar esa genética a otros productores Entonces pues bastante bueno el nivel, bastante interesante la participación de la gente Y ejemplares que de verdad lo dejan a uno sorprendido acá en nuestro municipio Y que lo dejan a uno contento de que la gente está trabajando en el campo y está haciendo las cosas bien ¡Que viva esto hoy!